Los grupos municipales del Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Los Verdes de Fuenlabrada, están en profundo desacuerdo con la normativa de escolarización y consideran un auténtico despropósito algunas de las cuestiones recogidas en las instrucciones del proceso de escolarización para el 2012-2013. Este ataque permanente a la escuela pública ha encontrado en la crisis la excusa perfecta para meter la tijera y llevar a la praxis el modelo educativo que va a garantizar el modelo de sociedad ultraliberal en lo económico y ultraconservadora en lo ideológico, que perpetúa las diferencias sociales y la ventaja de unas personas sobre otras. Este y no otro es el objetivo de las nuevas instrucciones de escolarización para el curso 2012-2013, primar la escuela concertada y concertada privada en detrimento de la pública. Por ello, el Gobierno de Madrid ha elaborado nuevas instrucciones y un baremo distinto que viene a significar la desregulación organizativa al suprimir la zonificación, que justifican con una malinterpretada libertad de elección de centro y peor gestionada, pues tiene como objetivo favorecer intereses económicos e ideológicos. La escolarización del alumnado en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos debe tener como objetivo fundamental conseguir los principios de equidad, igualdad, integración y cohesión social, garantizando la transparencia del proceso y el derecho a la libre elección de centro. Para el Partido Socialista de Madrid y el Partido Socialista de los Españoles, a la izquierda ni a los verdes de Fuenlabrada, solo hay libertad real en la elección de centro cuando hay igualdad de oportunidades. Esta medida del Gobierno regional va en detrimento de la enseñanza pública de calidad y se instaura para facilitar a los centros privados el poder elegir el perfil del alumnado socioeconómico, que necesita, sin tener en cuenta, que en la mayoría de las ocasiones el mejor centro para los niños es el que está en su entorno, en su barrio. Eso les aporta calidad de vida. Por todo ello, apoyaremos esta moción, porque las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid suponen, en definitiva, más capacidad de selección del alumnado para los grandes centros concertados, más segregación y desvío del alumnado con mayores necesidades de atención, más peligro de cierre de unidades en la red pública con la consiguiente pérdida de más puestos de trabajo y más desvío de dinero público para la red concertada. En fin, más privatización de la enseñanza. Quiero manifestar que este grupo municipal, como medida de protesta, no va a debatir ni va a votar ninguna de las mociones de este Pleno, por considerar que su presentación no está dentro de la norma y, por tanto, su inclusión en el orden del día es una imposición más del equipo de Gobierno. Lamentándolo mucho, porque, además, esto hay que prepararse, lógicamente, pues tengo que apoyar al resto de la oposición de este consistorio y no entraré en debate.